A usted escuchar este testimonio importante, fíjese que el día de ayer se dio a conocer ahí en el estado de Campeche de una extorsión, se habló por teléfono a la Cruz Roja y bueno se llevó a cabo esta extorsión la información completa y a detalle nos la comparte esta mañana Wendy Matú desde el vecino estado de las murallas Campeche Hola Wendy, saludos cordiales, muy buenos días Muy buenos días, te comento que el pasado martes la Cruz Roja una institución de apoyo para la ciudadanía fue víctima de una llamada de extorsión telefónica ya que se aseguraba tener a un paramédico secuestrado, sin embargo esto no fue así de acuerdo al delegado de la Cruz Roja Alejandro Azar Pérez, el pasado martes a razón de las 6 de la tarde aproximadamente se recibió una llamada de extorsión en donde se solicitaba dinero para liberar a un paramédico al que tuvieron entretenido con una llamada a su celular y por eso era difícil contactar con él ante la nula respuesta del paramédico pues se procedió a hacer un depósito por la cantidad de 22 mil pesos a través de una conocida tienda de conveniencia esto es parte de lo que nos comentó el día de ayer el delegado de la Cruz Roja él se emitió un comunicado sí, se emitió un comunicado, pues ahora sí que los datos más específicos son para la declaración ante la Fiscalía pero efectivamente ayer alrededor de las 6 de la tarde fuimos objeto de una extorsión telefónica en la que en el modo superandi en que se lleva a cabo contactan al administrador que es el responsable de la delegación y por otro lado ven la manera de aislar a una persona la delegación para hacernos creer hacerle creer al administrador como fue que tenían secuestrada que tenían retenida a una persona y le exigen pues una cantidad de dinero que bueno desgraciadamente y digo desgraciadamente porque como ustedes saben en la Cruz Roja no existen recursos y mucho menos en el diario existe dinero en caja pero desgraciadamente en ese momento teníamos algo producto de unos servicios de traslados y pues fue lo que lo que nos nos cosecharon desgraciadamente afortunadamente para el personal de Cruz Roja es que pues no hubo ningún lesionado pues es lo que todos conocemos como extorsión telefónica ya platicando con el abogado de Cruz Roja Mexicana y con gente de la Fiscalía pues es el modus operandi que seguramente además proviene de algún penal en la República es un modus operandi ya conocido por por este por esos criminales y desgraciadamente pues caímos si asustaron mucho a mi gente porque les proporcionaban datos desgraciadamente y ante la amenaza de si no cumplir con sus pretensiones iban a entrar violentamente a la delegación que como ustedes saben la Cruz Roja que somos universales plurales objetivos todo eso siempre está abierta al público a todos las 24 horas del día pues ante esa vulnerabilidad si le dio miedo a mi gente y pues se dieron ante la presión ¿es lamentable que una institución que brinda servicios como los de la Cruz Roja sea atacada de esta manera? pues es lamentable para todos no porque seamos la Cruz Roja pero es lamentable que le suceda a cualquier mexicano efectivamente pues a una institución que lo único que se dedica es a hacer el bien y con recursos muy escasos porque como tú sabes aquí no hay presupuesto no hay nada sino que operamos con la buena voluntad de la gente pues que exista gente de muy mala voluntad porque te aseguro que es que si algún cualquier persona te recuerdas la Cruz Roja atiende absolutamente a todos ya sea malhechores este gente buena nosotros así es así que estén por seguro que si algún malhechor necesitará el servicio de urgencia de la institución se lo vamos a brindar pues esto atenta contra el funcionamiento económico financiero de la institución ¿alguna recomendación que le haya generado al personal para los próximos días que se realice con la investigación o propiedad? pues en primera ya se ya se hizo la la denuncia correspondiente pues a todo mi personal con las autoridades brindar todas las facilidades aportando todas las pruebas que se puedan tener y dentro de la institución pues mayor unidad hay que cuidarnos entre todos pues vamos a tratar de cuidar un poquito más la parte de la seguridad de las instalaciones aunque de hecho ayer en la noche que estuve ahí después del evento algún voluntario con más miedo que otra seguimos contigo Wendy pues el delegado de la Cruz Roja lamentó que pues esta institución loable que se dedica a apoyar a la ciudadanía haya sido víctima de pues estos delincuentes ya se hizo la denuncia correspondiente por parte de la institución y pues habrá que esperar los resultados de las investigaciones que se realicen comentó que pues ahora sí que ninguna institución está exenta a ser parte de estos delincuentes que cada vez utilizan artimañas más efectivas para hacer lograr sus fines y pues este es el reporte que tenemos desde Campeche perfecto Wendy gracias por la información aprecio mucho la noticia muy oportuna como siempre gracias saludos buenos días buenos días buenos días bueno pues es el reporte que nos comparte esta mañana desde el vecino estado de Campeche Eclipse Televisión Digital